Bienvenidos a Pollos La Puyita. Bueno pues señoras y señores, que bueno que nos acompañan. Les saluda Norberto Hernández. Estamos aquí en esta transmisión desde Pollos La Puyita, en la ciudad de Forest Hill, Texas, para que ustedes puedan venir y disfrutar de sus deliciosos platillos. Miren nada más, ricos tamales. Y son de temporada para que ustedes puedan probarlos. Menudo, sabroso, calientito, fresco, caldo de pollo. Mmm, 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 ese caldo que está ahorita para el que le da gripo, para el crudo también. Y también la sopa de tortilla que está riquísima y usted la puede probar, deliciosos tamales. Claro que sí tenemos los tamales, tenemos los ricos tamales de puerco, de pollo, rajas con queso, los tamales de fresa, de piña. Y ahora estamos mostrándoles aquí precisamente que ya sacaron estas costillas. Ustedes las están viendo. Estas costillas usted las puede encontrar aquí también en Pollos La Puyita. Llame al teléfono que aparece en pantalla y la dirección también. Tenemos a José, quien está haciendo estos cortes que qué bárbaro. Vean nada más. Un experto, nuestro amigo José. Y de verdad, además de ricos tamales, todos los platillos que les hemos estado mostrando, usted puede venir aquí a Pollos La Puyita. Esos champurrados también están deliciosos. De cajeta, de guayaba, de cáscara, de maíz. O sea, usted va a encontrar de todo. Seguimos trayendo esta transmisión para que vea ahora las costillitas también, que es otro platillo que usted puede encontrar aquí en Pollos La Puyita. Ay, son costillas a la leña, además del pollo que también venden. Y hemos estado invitando a todas las personas para que vengan a... Llamen al teléfono que está en pantalla y a la dirección también que usted lo puede encontrar aquí. ¿De qué horas a qué horas y qué dios están abiertos? Estamos abiertos todos los días. Estamos de 8 de la mañana a 10 de la noche. Para todas las personas que quieran venir, quieran probar, de verdad que tanto las costillas, el pollo, los tamales, todos los platillos, menudo, están riquísimos y muy sabrosos, ¿no? Claro que sí, se los recomiendo para toda la familia. Y pregunten por los especiales. Siempre tenemos especiales de lunes a viernes. Aquí en Pollos La Puyita, de verdad que usted se va a quedar chupándose los dedos con todos esos platillos que aquí venden. Gracias y los esperamos en Pollos La Puyita.